Yan Yaman nuevamente es el protagonista de un escándalo mediático en Turquía. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. El día de hoy quiero contarles una triste noticia que estalló en la prensa turca, la cual habla nuevamente de Yan Yaman, pero de forma negativa, ya que muchos medios soltaron la noticia de que un proceso judicial habría procedido en contra de nuestro gran galán, debido a que hace unos meses fue denunciado por una joven turca luego de un penoso incidente donde él fue la víctima, pero terminó siendo denunciado. Según cuenta la prensa turca, este suceso habría pasado el 22 de noviembre, cuando Yan Yaman disfrutaba de una noche de fiestas en un famoso lugar en Hortakoy. En aquel lugar, una fanática suya de nombre Yip Tengo Kazan se le acercó y le pidió una foto, a lo que como siempre Yan Yaman aceptó sin problemas. Sin embargo, la supuesta seguidora de Yan empezó a abrazarlo de más y así intentó besarlo. Él se negó y quitó la mano de la joven que estaba sobre su cuello y ella muy molesta se fue a sentar. Poco después regresó con sus amigos y empezó a agravar a Yan acusándola de haberla agredido, por lo que Yan Yaman llamó a seguridad que terminó sacando del lugar a la mujer y a sus amigos. Ella muy molesta decidió ir a denunciar a Yan Yaman por agresión ante la policía. Este problema hubiera quedado ahí y para Yan Yaman hubiera sido recordado como un arrebato más de una fanática descontrolada. Sin embargo, para la policía turca la denuncia procedió y se empezaron con las investigaciones para determinar qué pasó aquella noche. Incluso ya se pidieron las grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar donde pasaron estos hechos. Y también se están buscando algunos posibles videos de alguien que haya grabado lo que sucedió aquel día. Según se sabe, la mujer fue a denunciar con una lesión en el brazo, al parecer producto de un forzajeo. Por ese motivo, la policía procedió con la denuncia y ahora un fiscal está analizando si el caso irá a juicio o no. Pero no se sabe si el que causó esta lesión fue Yan Yaman o algún miembro de la seguridad a la hora de sacar a la mujer del local. Eso es algo que se podrá probar con las imágenes de la cámara de seguridad, que de seguro se harán públicas y podremos saber qué sucedió aquella noche. Yo particularmente no creo que Yan Yaman le haya hecho daño a esta persona. Sin embargo, creo que invadir su privacidad así y abusar de la confianza y el buen trato que alguien te da, sí es un motivo para ser denunciado. Ella no tenía derecho a tratar así a Yan Yaman. Ni ella ni nadie puede abusar de su condición de mujer para sobrepasar los límites de respeto que toda persona merece. Esperemos que este caso se esclarezca pronto y que la verdad salga a la luz. Conozco a Yan Yaman y sigo su carrera, por eso estaría dispuesta a poner las manos al fuego por él. Pero cuéntame tú, ¿qué opinas al respecto de esta noticia? ¿Qué crees que pasó esa noche? Déjame tus respuestas en la caja de comentarios. Además, si te gustaría saber más sobre la carrera de nuestro querido Yan, te invito a ver este video donde te cuento toda su carrera como actor y su vida personal. También te invito a suscribirte al canal. Para hacerlo, solo presiona sobre el logo y luego suscríbete. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.